El coronavirus está sin control por falta de liderazgo, por esa razón el gremio de médicos y enfermeras le pidió a Donald Trump que compartan la información con el presidente electo Joe Biden para evitar más muertes. Vamos hasta Washington, Alfredo Miranda nos tiene lo último. En una carta enviada al presidente Donald Trump, las principales asociaciones que representan a hospitales, médicos y enfermeras del país le están pidiendo a la administración Trump compartir información sobre su respuesta al coronavirus con el equipo de transición del presidente electo Joe Biden. Le dicen que es necesario compartir datos e información en tiempo real sobre el suministro de productos terapéuticos, suministros de pruebas, equipos de protección personal, ventiladores, capacidad de camas de hospital y disponibilidad de la fuerza laboral para planificar un mayor despliegue de los activos de la nación para salvar innumerables vidas. En este momento reconocemos que tenemos un problema grande en este país, preocupante, donde miles de personas siguen siendo afectadas por el COVID-19. A la misma vez tenemos en la Casa Blanca un presidente que se rehúsa a respetar, a reconocer el proceso democrático en este país. Por su lado, la administración da señales de estar caminando en otra dirección. Una vez que se anunciara que tanto Pfizer como BioNTech habían logrado el 90% de efectividad en sus respectivas vacunas, el presidente lo anunciaba como un éxito de su administración. La operación Supra Veloz es inigualable e incomparable en cualquier parte del mundo. Líderes de otros países me han llamado para felicitarnos por lo que hemos podido hacer. Hace pocas horas y tras el anuncio de Moderna de haber alcanzado el 95% de efectividad en su vacuna, el presidente no logró el deseo de alimentar su ego. En un tuit pidió a aquellos, los grandes historiadores, que recuerden, por favor, que estos grandes descubrimientos que pondrán fin a la plaga de China se llevaron a cabo bajo mi supervisión, dijo. Lo que se debe hacer en este momento es hacer lo que hemos hecho ya por muchos años en este país. Lo que el presidente debe hacer es reconocer y dar el mandato al nuevo líder para que podamos traer alivio a miles de personas que en este momento lo necesitan. Por su parte, Joe Biden dijo que existe razón para estar esperanzados, pero que se debe seguir practicando el distanciamiento social y el uso de máscaras para controlar el virus. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición.